Bueno, la remera de Manos Argentinas sobre el 24 de marzo, con el pañuelo, un corazón, lucha como una abuela, memoria, verdad y justicia, son 30.000 y estamos en comunicación con Gustavo Subiría, diseñador y dueño de Manos Argentinas. ¿Cómo te va Gustavo? Buen día. Hola Gato, ¿cómo estás? Muy buenos días. Abrazo para todos. Bueno, la verdad que un diseño espectacular, ¿no? Y además con un objetivo que además de la memoria, verdad y justicia permanente, está como objetivo, lo recaudado, acompañar a la garganta poderosa, ¿no? Sí, sí, muy contento. En principio hace ya un tiempo largo que hacemos este tipo de cosas con la garganta, empezamos con la angustia de la muerte de Ramona, esa mujer que murió en la Villa 31. Después hicimos un homenaje a los trabajadores de la salud, digamos, que se llamó Guardianes de la Vida en pandemia. También el año pasado una edición de las Madres y ahora esta es la cuarta, reforzando un poco esto de que son 30.000, ¿no? No era algo en que estaba en discusión y se volvió como a instalar. Entonces las remeras nuestras, bueno, reafirman continuamente esa descripción. Y bueno, nos parecía, nos parece y nos va a seguir pareciendo que era una remera en donde podíamos evitar de ganar, porque bueno, es algo ya de todos. Entonces charlábamos con Nacho Levy, bueno, con los chicos de la garganta, así que toda la ganancia va a ir destinada a los chicos de la garganta y en sus comedores. Bien, que se las merecen y en este momento es difícil donde hay que estar bancando y acompañando. Sí, absolutamente. Aprovecho, Gustavo, bueno, recordanos dónde está el local, ¿no? Para aquellos que se quieran acercar a comprarla. El local está en Artiga 5492. No, pero, ah, esperá, te cuento, están agotadas. Se agotaron en 12 horas las remeras. Uh, mira, bueno, bueno, hacer una, antes del domingo, hay que hacer algunas más. No, no. ¿No se puede? Mira, tengo que juntarme a hablar con los chicos porque se prometió hacer una cierta cantidad, lo cual, digamos, eso hay que cumplirlo. ¿Cuántas hicieron? ¿Cómo? ¿Cuántas hicieron? 277. Ajá. El año pasado hicimos 100, o sea, las cosas, digamos, la gente ya la va tomando como un clásico, ¿viste? Claro, sí, sí, sí. Pero hay mucha gente que también se quedó un poco afuera por el tema de los precios, porque quizás, no era una remera cara, era una remera costosa. Entonces, me quiero juntar con los chicos a ver si les parece hacer una edición para esa gente que no accedió a menos el costo, ¿no? Claro. Pero bueno, todavía fue muy reciente porque se lanzó el sábado. Sí. Recién. Bueno. Así que, vamos. Y, Gustavo, aprovecho, porque la verdad que vos sos un gran batallador, que ya has tenido tus crisis. Hoy la industria textil nuevamente está sufriendo las consecuencias de la política de este gobierno. ¿Cómo están viviendo todo este proceso económico? No, con mucha angustia, pero mirá, recién hablaron ustedes, quería, me anoté unos puntos para hablar justamente de esto, a ver si puedo colaborar a entender. El diputado Esper el otro día salió en un medio, amigo, hablando sobre que en Miami los calzones valen 10 pesos y acá valen un millón. Y me molestó mucho eso porque no quiso decir solamente de los calzones, nos involucró a todos, ¿no? Como la industria textil. La gente como Esper, que puede y tiene la posibilidad de viajar a otros lugares del mundo, más precisamente a Estados Unidos, que es siempre la comparación directa con la cual nos hacen. Por lo general van al Walmart y se compran los calzones, y yo acá, y acá pretenden pagar lo mismo en el Doto. Entonces, acá hay una doble vara en absoluto. Argentina es uno de los países que está a la altura en precio, pero sobre todo. Lo que pasa es que si vos comparás diseño contra diseño, el diseño es un producto donde se le pierde un poco el precio porque detrás de eso hay marcas de diseñadores, de autores, algo distinto contra algo distinto es muy difícil de comparar. Pero si vos comparás básicos, no sé, podemos comparar en todo el mundo una remera blanca, por ejemplo, es un commodity, es un básico, y Argentina está muchísimas veces más barato que en España o que en Miami. Ahora, con respecto a lo de la apertura de las importaciones, y sí, es un problema porque si bien importado siempre existió en la Argentina, esta nueva política de que compitan, de que ahora van a bajar los precios, de que pueden entrar lo que se quiera, y bueno, a ver, vos podés abrir indiscriminadamente las importaciones. Bueno, primero enseñame, dame herramientas, modifiquemos algunas cosas para yo poder ser más competitivo. Ahora, la industria textil, no sé qué cree la gente que se imagina una hectárea de 10.000 personas cosiendo. No, no hay una sola marca en la Argentina, a ver, debe haber tres marcas, pero el resto, nadie tiene una fábrica que está la gente cosiendo en su fábrica, ¿entendés? No existe hoy una fábrica integral. Chiqui no tiene una fábrica integral. En Cardón tampoco, Perramus tampoco. Somos todos depósitos con lugares de terminaciones o de corte. Y después el trabajo de la costura. Es un trabajo recontrafamiliar que se reparte en todo el país. O sea, mucha gente vive de esto. Mirá, yo recién me anoté los intermediarios o las cosas que tiene una campera. Para hacer una campera, ¿cuánta gente convive? O sea, ahora, ¿cuál es el problema? Vos ponele que tenés, no sé, un palo guardado, gente rica, y de un día para otro se pueden hacer fabricantes de campera. Te traen 10.000 camperas de China, tienen a un pibe en un depósito, lo venden por internet, y nosotros tenemos que tener, por lo menos, indirectamente, trabajamos con 200 personas para hacer una campera. Con un montón de rubros. Sí, sí. ¿Me entiendes? Una campera necesita una fábrica de cierre, que en la Argentina hay. Una campera necesita hacer etiquetas, que en la Argentina hay. Bolsas, botones, gente que hace el ojal, gente que hace el corte, una chica que lo diseñó, un local que lo vende, una empleada que está en el local, una empleada que está en el depósito. Y así te puedo seguir en la imprenta, imprenta con los cartones. O sea, cuando vos tenés algo de China, estás eliminando a todas esas 20, 30, 40 personas que, digamos, que pertenecen a ese mundo y ciclo de producción. Entonces, vos tenés que darnos las herramientas como para decir, bueno, de acá a dos años va a pasar esto. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos? No es lo mismo las cargas sociales, digamos, hoy pagamos lo mismo. Nosotros que te chin, y yo tengo 7 personas. Claro, claro. Es injusto, en verdad, no es todo lo mismo. Y esta gente te pone que es todo lo mismo. Sí, no, por supuesto, por supuesto. ¿Cómo se ve? Sí, totalmente. Bueno, Gustavo, felicitaciones por esta nueva edición, a seguir peleándola, y sobre todo con este objetivo solidario que tienen siempre como cooperativa. Bueno, invito a la gente que está escuchando que se meta en el textil, que es una fuente de trabajo súper copada, que se pueda aprender que es un oficio que te puede pagar la olla. O sea, acordate, en el 50 y pico, cuando Evita regaló las máquinas de coser. Totalmente, así es. Bueno. Abrazo grande, buena semana. Hasta luego. Gustavo Subiría, titular de la cooperativa...